abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, y a poco se me abrieron los sentidos, y al niño comprendí que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu... ¿Estamos alerta? Sí, ojalá, hermanitos, todos los días, todos los días, ¿y cómo voy a poder estar alerta? A lo mejor si yo en la mañana pienso y le digo, señor, hoy día, a lo mejor ¿Cómo me vas a venir a buscar? Ayúdame a actuar en este día realmente haciendo tu voluntad. Ahí, ¿dónde estoy? Eso es, hermano. Eso es estar atento, estar alerta, estar preparados. Porque maravillosamente el Señor, ni yo, cuando le dijeron, ¿cuándo va a ser este fin de amor? Ni yo lo sé. Solo el Padre que está lo haciendo. Así que la gente que diga, hoy quedan 10 años, quedan 5 años, estamos al último tiempo. Ni el Señor lo sabe. Para que estemos todos los días preparados. ¿Y cómo estamos preparados todos los días? Con su palabra. Si nos alimentamos todos los días, estamos preparados para cualquier cosa. Como el alimento corporal, ya lo hemos visto. Si yo me alimento bien corporalmente, que vengan las pestes, que vengan todas las cosas, que vengan. O sea, aquí estoy bien firme en mi alimentación, mi cuerpo va a resistir todos los bichos que quieran. Y así es, hermano. En el alma es lo mismo. ¿Ya? Si yo estoy preparada con el Señor, que venga lo que venga, aquí estoy firme con Él. Y la palabra de hoy día, que seguimos con Mateo, Mateo 26, 39, nos dice. Estamos en Gepsemaní. El Señor nos ha puesto de diferente a las lecturas de Luca, de Mateo, de Marco, a lo mejor vamos a seguir, de Juan. Nos llevan a Gepsemaní. Como veíamos el otro día, que nos habla tanto de la fe. Entonces, a lo mejor aquí también, tanto de Gepsemaní, veamos qué es lo que estamos fallando, que el Señor nos está recordando para que podamos enrelarnos en su camino. Y nos dice, acercándose Jesús les dijo, perdón, Jesús tirándose al suelo hasta tocar en la tierra con su cara, hizo esta oración. Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que se cumpla, no lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Palabras. Que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Para mí este pasaje es maravilloso. Nos muestra Jesús verdaderamente, hombre verdaderamente como tú. Y yo no puedo sentir todos los días, no quiero más. Hasta aquí llego. ¿Cuántas veces a lo mejor tú y yo lo hemos dicho? ¿Ya? ¿Cuánta gente está alrededor nuestro que no quiere más? Ya no quiero más. Chao, estoy desesperado. Y ahí viene el suicidio. Y ahí viene la autonacia. Hoy el dolor es tan grande, no una inyección y chao. ¿Ya? Ahí estoy sencillamente en este embarazo que no quería. Ah, lo asesino, pero es que chao y lo mato. Hermano, porque estamos haciendo nuestra voluntad. Pero si paro y digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, vamos a darnos cuenta que ese niño va a nacer feliz, me va a hacer feliz. Que a lo mejor esa enfermedad que tengo me va a ayudar a ser mejor, me va a dar más tiempo para purificarme. hermanito, que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor pasó por eso. ¿Ya? Y como veíamos el otro día, que también nos salió con Lucas, parece, no es cierto, este texto, veíamos que la voluntad de Él es en su tiempo, no en el nuestro. Entonces, confiemos que Jesús tuvo ese momento mismo y más doloroso que tú y que yo. Que tú estás pasando a lo mejor en este minuto. Entonces, confiemos en el tiempo del Señor y digámosle, Señor, no entiendo nada, no entiendo nada. Pero, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero nacer del agua, Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor, oh Señor. Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Oh Señor. Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer del Espíritu.